¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cubre puente! ¡Cubre puente! ¡Cubre atrás! ¡Puente! ¡Puente! ¡Entran por el puente! Vale, vale, vale. Esto es para atrás. Ya están ahí, ya estamos adelantados. Uno, uno, uno ahí abajo, en el autobús. Dos. Otro en mi cada vez, eh. Vale. Ya se me ha ido. ¿Os quitan la A, vale? Me voy a charlar. Sí, sí, sí. Cubre ahí, cubre ahí en medio. Ok, arriba, abajo, arriba, abajo. Uno en puente. Arriba, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Vale, ya le limpi. Queda otro. Ahí está. Limpia. Hay que ir a Charlie. Aguantar, aguantar. Vamos, Charlie. Va, brica. Uno, dos es en oscuro. Evil, vete aquí conmigo. A este lado que está ahí. Caído. Suba arriba, ve. Cubre más arriba. ¿Dónde está Herpe? Por oscuro, uno. Exactamente. A la izquierda. Uno pa' puente. Uno pa' puente y uno no oscuro. No, hay tres, hay tres. Tienes ahí gente, eh. Bueno, defensa, vaya. Evil, no avances más. Evil, no avances más. No vayas más. Me viene uno. Hanen, ve. Uno, joder. Tirale granada. Tía, no. En pasarela. Ahí, vayas, vayas. Me van por debajo, me van por debajo. Alguien que se mueva alfa. Alguien que se mueva alfa que nos quita al Charlie, tío. Tú mismo, tú mismo, tú mismo. Para yo. Tío bravo que también nos la quitan. Lol. Caminero. Me cago, tío. Hay aservido, tío. ¡Jogela! Sí. He caído un bravo. Vale, vayas. ¡Jogela! Ya tenemos el control del objetivo de la salida, ¡están disparando! Esta nena otra vez, nena. ¡Mierda, tío! Venga, si tenemos el tremendo, es más malo que pegar. Pegarle pegueo a loco. Joder, la B, venga. No te pongas ahí, tío. ¡Ah! ¡Mierda! Tocado. ¡Joder, si no puedo matar más, joder! ¿No me vayas? ¡Ay, mi señor! Vale, está fuerte de vayas. Tío, tío, vaya, va. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Vale, voy a Bravo! ¡Vaya, bravo! Voy contigo, voy contigo. ¡No vayas ahí, granada! ¡No, no, Evil! Nada, tío. No lo he visto. ¿Quién está, Evil? No pasa nada. ¡Limpia! ¡Dale! ¡Ira, ira, ira! ¡Dale, uno! ¡Eh, eh, eh! ¡Cúbreme de arriba, Ian! ¡Sube, sube! Voy, 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 voy. ¡Dame cobertura! Espera. No puedo, no puedo. ¡Hay demasiado! ¿Todo que puede? Estoy sin nadie. Ahí va, sí. ¡Vale, vale! La mierda es esta. ¡Cogíla, ¿o no? Sí, sí. Dos de barandilla. Uno muerto. ¡Cogíla! ¡Cogíla! Dos de barandilla muerto. ¡Bajo puente! ¡Aquí abajo! ¡Abajo! ¡Escaleda de Bravo! ¡Vete! ¡Me voy, Charlie! Un alfa, un alfa, eh. No tengo munición. Venga, cogemos, Charlie. Te tenemos alfa. Ahí, ahí, ahí. Va, puente mucho, ¿vale? Salí en vallas, en vallas, vallas. Muchos vallas. Uno muerto con granada. Bravo, bravo. Nos cogen bravo. Ya está, ya está. Alfa. Van por detrás de alfa hacia los vallas. Por papelera. Un alfa. El objetivo es Charlie. ¡Están listos! ¡Aquí están listos! ¡Vamo, alfa! ¡Yo voy, yo voy. ¡Vamos! 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 ¡Vete alfa! ¡Vamos alfa! ¡Vamos alfa, ERP! ¿Vamos? Sí, sí, vete a la izquierda, vaya. Cogela, sigue cogiéndola. Sigue cogiéndola. Sí, sí, la sigo cogiéndola. Claro. Vamos, puente ya, dos. ¿Vale? Uno hacia el final. Ok, porque tengo uno. Cambia hacia puente. Eh, ripa, vale. Doble KO. No están vallazas todos ellos, Ian. Detrás mío. Lo revivió, lo revivió. Detrás mío, eh. Ya, ya. Doble KO. La rampa de alto. Ah, ya lo sé, ya lo sé. En oficinas. Y uno por debajo del puente. Muerto. Muerto. La A mía. Defender, abrita a la derecha, Herpes. Yo te he tocado, me doy cura. Vale, voy puente yo. Queda ahí. Voy a cubrir yo puente. Tienes uno ya, Herpes. Está tocado, está tocado, Ian. Vale, aguanta que te lo quito. No te lo veo. No te lo veo. Son dos. Ah. Con alfa. Son tres ya, eh. Al menos. Venga, iros pa' Charlie. Vete pa' Charlie. Evil, pa' Charlie. Sí, 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 sí. Cubre ahí la derecha. Me he tocado el Charlie. No puedo, no puedo con él. Vale. Vale, están todos en alfa, eh. Muertos desde aquí. Ahí donde he caído ellos están todos. Al menos cuatro. Vale, voy a cubrir alfa. Ah, no tenía más bala que ahí, ¿no? Se ha tomado el objetivo Charlie. Oye, bravo. Y el Poké creo que pilla la primera y yo coger en la segunda. Vale. Oiga, un tique, jeje. Un tique. Ah, está muy bien, tío. Ha estado muy bien. Verdad. Un tique, jeje. Ya está. No me ha dejado tirar ni la granada. Un tique. Vale. Liam, súbete, vaya. Uy. Erpe, ahora sales conmigo. ¿Ya estáis? Sí. Ya han dicho ellos que sí, que life. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale. Todos marcados. Déalo, déalo. Déalo por detrás. Te voy por detrás. Estupendo. No has poteado. Vale. Vale, vale. Vamos a, vamos a. Quédate ahí, eh, Bill. Vale. Aguanta, aguanta que voy ya. Aguanta ahí que voy y te los quito. Dos. En Charlie. Dos. Conmigo, Poke. Una oficina. Oficinas. Tenemos uno por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay uno, hay uno, hay uno. Dentro. Debajo de escalera. Muerto. Uno en pasarela. Quédate conmigo. Mira, por. Una larga después. Una larga después. Vale, vale. En vallas. Ahí en pasarela. En vallas. Ahí en el vallas. Sipotiquín, tío. Vienen abajo puente, ¿vale? En el vallas. A un soldado enemigo. Toma, puente. Poques. Pasarela, ¿no? Bripa. Sí, por debajo. Puente. Están subiendo para arriba. Están subiendo ya. Ya están, ya están, nena. Vale, alfa. Voy a estar le, voy a estar le. Ah, no me ha dado tiempo. Vale, Poppe, pillala. Vale, vale, vale. Se ha neutralizado el objetivo. Muy bravo. Por ahí es más difícil. Por ahí es más difícil, tío. Por ahí es más difícil, tío. ¿Qué has dicho, gripe? Que por ahí es más difícil. No, 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 no. Que me han matado, me han matado. Mira, verá. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. Vale, vale, vale. Puente ébil. Siempre hay uno en puente, ¿vale? Hay dos ahora. Vale, vale, vale. Vamos a quitar la chali. Tengo alfa. ¿Está muerto? Vale. Ah, voy a putearle. Vete a, vete a, vete a. Estoy yendo. Yo estoy usando por B. Ya, ya, ya sé que la tienes. Échate más atrás. Esp, venga, se la quedo yo. Eh, uno hacia oficinas. He bajado. He tocado dos, va. Dos en B. Uno por él a pasarela. Vale, vale, en A no la quitan, eh, tío. Sí, sí, lo tengo. ¿Cómo que nos quitan A? Sí, nos quitan A. Pasarela... A ocho de bien. Muerto. Muerto. No lo habéis matado, eh, el de pasarela. Muerto, muerto. Los tengo en pitido de alfa, en pitido de alfa. Dos. Vale, me pushe a uno, pasarela. Vale, por la derecha, por la derecha. Aguanta. Muerto. Puente, puente rápido. Puente uno ya, ¿vale? Me he pegado la mocha con la derecha. Vaya es vacío. Voy A. Eh, barandilla hay uno, barandilla hay uno. Un pasarela. Uy, en puente, en puente. Uno, larga de A. Mierda. Algo random, voy barandilla. Tienes ahí, lo tienes ahí, lo tienes ahí. Lo están cogiendo Charly, tío. Ay, salimos alfa. Es el de pasarela. Vaya, coge barandilla, corre. Da igual, cogíamos la... Tiene yo. Hay uno ahí. Voy bravo. Oficino. Me quitamos la Charly. Entra, vaya, vaya, vaya. Allá abajo hay uno, eh. Entra, entra. Vale, muerto. Allá abajo hay uno, poke. Eh, os da uno. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Vale, escoteado. Alfa, alfa, coge bravo, coge bravo ya. Ay, bravo. No, otro más. Otro más ahí, eh, eh. En Charly. Eh, eh, buena, Evan. Ah, no, 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 bravo. Marca, marca ahí. Vale. Ahí, 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 ahí. Marcados. Que no salgan de ahí, eh. Que no salgan por la derecha. Ah, te salió en una basura, macho. Vaya mierda de servidor. Pero basura, eh. No lo sabéis bien cuánto. Vale, vienen por oscuro. Por pitido ya. Aleatorio. Bravo, hay uno. Bravo, dos. Tienen a uno inactivo. Ya hemos ganado. No, cogelos por detrás. Me cago en los muertos del juego estos. Uno más y así. Esto se me ha caído a mí en la conexión o qué? No, no, no. Aquí está el botón. Vamos al Charly, eh. Nos quitan al Charly. Vale, vale. Llega el uno. Marcados. Están ya en pitido de... Están ya en pitido de... Yo te os juro. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo quito, lo aguanta, lo quito. Vale, está muerto. Aquí otro, tío. ¿Qué dice? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está la gente? Muerto, muerto. Oficina, oficina, oficina. Vale, están en P. M. E. Arriba uno. Dos. Estoy pasadas. Atención. Se hace el lado del principio alfa. Debajo, debajo de posarela hay varios. Vale, vale, estoy yendo por el dere. Me vienen a. Me vienen aquí. Aquí una. No se puede, no se puede. Un chile. Vale. Todos en charles. Más en A, más en A, más en A. Larga de A. Ok, mírala ahí. ¿Disteis bien? Por debajo hemos puesto el ajo. Sí, sí lo puedo. Vale alpo todo. Valla mierde de servidor macho. Valla basura. Me voy a poner a saldo. de ángulo, tío. Ok, ¿dónde vienen? ¿Di cuándo? Te tiras escaleras de bus. De por ahí, hombre. Madre mía, tío. Una línea de la derecha ya, herpes. Te sube uno. Llega a tu izquierda, llena a tu izquierda, llena a tu izquierda. Me acabo de ver, venga, va. Están en vallas, eh. No tengo más que para matar a un tío. Tengo tu posición. Venga, pare, voy a quitar la C. Y no tengo munición. Uy, pues vale. Dos en bravo, tío. Ya es GG, tío. Ya hemos ganado. Veo a un soldado enemigo. Ok, buen tío. Voy por fitido. Tira la granada, granada, granada. Granada. Ubre valla, Evil. Voy pasarela. Voy a vallas. Bajo pasarela. Bajo pasarela lleno. Debajo... de puente. Bah, se va a parar, vale. Bien... Se han ido parada. Una allá abajo, debajo de puente. Evil. Bah. Por suelo, nada. Vale, voy Charlie por fuera. Venga, coger la Charlie. Ah, aguanta ahí Voy, voy, voy Os sube uno, ya lo tenéis ahí Uno muerto Es bravo muerto Los dos muertos Quieto, quieto, erpes, quieto Ah, sí, vale, vale, dale, erpes, dale, dale Vale, son cuatro, son cuatro Dos por derecha Me cae un... toda mi puta vida, tío Me han quitado alfa, me han cogiendo alfa Vale, vale, vamos a Charlie He quedado un B en uno Eh, en escaleras, escaleras, dos Tira el de granada, tira el de granada Lo tengo No tengo Ahí ya Ah, pues sí tengo Arriba, arriba de puente Otra vez que me quedas sin munición ¿En serio? Aleatorios Aleatorios, aleatorios para ser Conmigo Evil, conmigo Poké Venga, hombre, que tres banderas no pueden tener El último se queda... Mierda Hay otro buenísima, esa, buena El último se queda cogiendo Están ya en vallas, ahí han Ya, ya, ya ¿Han bajado vallas? Sí Vale Oficinas Conmigo uno, ¿vale? Muerto el de Finidina Que ya vallas Uno en vallas Marcado el de vallas Marcado el de vallas Va, pripe No hay dos Tengo aquí uno Es petido, eh Estoy cogiendo bravo Voy a pasar el log Ahí hay dos, en oscuro Vallas vacío Muerto uno No No En oscuro, vale, muerto Hay otro Venga, vamos a ganarle ya, tío Te están cogiendo muchos tiques ¿Qué es lo que estoy diciendo yo, tío? Hay uno en vallas Marcado, donde vallas Si están en vallas, se le quita la otra bandera Voy en Charlie, voy en Charlie Para que no lo pillen Estalan en Charlie Aguantar ahí Vale, vale, vale Limpiar vallas y ya está Escuchad, ya tenemos el contacto Hay otro, hay otro, eh Otro vallas Ahí tiene, eh Vale Pilla en Charlie Fuera Mierda Pongo debajo en las escaleras Vale Están ya Uno bajo puente, ya Uno bajo puente, también Nos quitan la A, tíos Uno por arriba y otro por abajo Vale, tío Había otro más Dos bajo puente Porque, porque No vayas No vayas Granada Muy tarde Ya no, ya, tío Oh Cojo la Charlie Se roto Amigo, rápido Último se queda cogiendo Escuchad Ya tenemos el control del objetivo Char Marcame la gente, eh No, no hay nadie A ver, el de puente El de valla, ¿qué hace? Estoy intentando marcar, pero no hay nadie No se ve Pero disparale, Ian Tú dispara No puedes subir la escalera No puedes subir la escalera No hay nadie Uno debajo a puente Oh Por ahí dos, eh Debajo de... 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 Debajo puente Vale Ojo de escalera es uno Uno para Charlie Uno, uno por oficinas Sí 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 Sí, sí Sí limpio Vale, vale, vale Estoy cubriéndolo Repawner En alfa Piña, piña Va, 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 piña No le falla, no le falla Toma ¡Jujú! Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás El de valla El de valla venga Tiene Charlie Te va uno, Evil ¿Todo tres? No, se ha cambiado, ha cambiado ya un poco ¿Van por puente? Está en mi cadáver y todo ¡Vaya! Ah... ¿Oficinao? ¿Muerto de oficinao? En B1 No Quita la Charlie también Bueno, ya hemos ganado, venga Oh Es la bandera Es que no tenemos ninguna bandera, eh Venga, hay que coger bandera, venga Ya está ganado el partido de antes Mierda Zona aquí arriba, en oficina Oficina 2 No He guardado uno, tío ¿Qué coño pasa? Madre mía ¿Cuánto les va a durar, tío? Hala Entra, detra ¿Dónde está el otro? Ay dios Ay dios Vamo' puente, vamo' puente, eh Vamo' puente más Hay que coger a Charlie, venga Ellos no pueden respanear, ya está Y yo, pero ¿por qué no le ha bajado los tiques? Loooo transl Osa me pregunta, tío Joder Lo hemos hecho mal al final, pero, lo que nos está escrito, eh Y tanto Enxagracias